Ford Ranger le ganó el pulso en seguridad a la Volkswagen Amarok. La pick-up de Ford alcanzó 5 estrellas de seguridad en la Team Cup, mientras que la de Volkswagen solo tuvo 3. La Ranger es la segunda pick-up en lograr las 5 estrellas. La Team Cup pasó sus pruebas de choque y seguridad a dos de las pick-ups más vendidas en la región, la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok. La primera logró la máxima calificación, convirtiéndose en la segunda pick-up con la máxima nota, mientras que la segunda se quedó con 3 estrellas y el pulso le definió la categoría y la protección para adultos. La Ford Ranger producía en Argentina que ofrece 7 bolsas de aire y control electrónico de estabilidad como equipamiento estándar y se probó en impacto frontal lateral, lateral de postes, latigazo cervical, protección a platones y se valoró en su sistema de seguridad como control de estabilidad. Freno autónomo en emergencia en ciudad, interurbano para platones y ciclistas, asistencia de materia de medio carril, asistencia a la velocidad y dirección de punto ciego. El impacto frontal, monstruo estructura y área de los pies estables, protección adecuada para pecho de los adultos, protección total en el impacto lateral, protección adecuada para el pecho y el abdomen en el impacto lateral de poste, además de protección total para los ocupantes infantiles, tanto en impacto frontal como en el impacto lateral. La protección para peatones mostró protección para la cabeza adecuada a buena, pero el porte delantero del capó mostró protección pobre. La protección de la parte superior de las piernas mostró áreas de protección pobre y de la parte inferior de las piernas mostró áreas de protección marginal. En tanto, la nueva Amaro que se fabrica en Argentina y ofrece 6 bolsas de aire y control de estabilidad como equipamiento estándar, se probó en los mismos choques y se valoran los mismos sistemas de ayuda a la conducción que la Ford Ranger. La Amaro podría lograr la máxima calificación mejorando los puntuaciones de freno de emergencia y asistencia de mantenimiento del carril. Sin embargo, el impacto frontal del modelo alemán mostró estructura y área de los pies estables, protección marginal para el pecho conductor y adecuada para el pecho del acompañante. El choque lateral mostró protección buena gracias a la bolsa de laterales y de cortina estándar y la prueba lateral de poste mostró la protección adecuada para el pecho adulto. La protección contra la tigazo cervical fue marginal para el cuello del adulto y ambos ocupantes infantiles se instalaron mirando hacia atrás utilizando anclajes isofix, siguiendo las mejores prácticas globales, mostrando además una buena protección general. El buen resultado para la pick-up Ford Ranger es válido para unidades desde el número de BIN AFA FR6 CBO SP13799, en la segunda pick-up en alcanzar el máximo puntaje en la seguridad en Latin Cup. En tanto, la nueva Amaro para América Latina y el Caribe es exclusiva de la región y no se vende en ningún otro mercado, por eso la calificación de esas tres estrellas es sólo válida para estos mercados.